República Sonidera TV Sonido Mixer Bueno, queremos que se cuiden, queremos que usen cubrebocas, que sigan, pues bueno, siguiendo los protocolos de seguridad, de sanidad que nos están pidiendo las autoridades. Ahorita no tenemos cubrebocas porque estamos en la entrevista, pero sí lo tenemos. Así que, pues para toda la gente que nos está mirando desde sus casitas, en su celular, echándose una chela, echándose unas papas, un refresco, lo que sea, gracias por estarnos mirando, gracias por seguirnos la huella. Así que les encargo mucho que sigan a Sonido Mixer, que escuchen su música, ya van a tener grabaciones próximamente dentro del canal de República Sonidera TV, del Sonido Mixer. Vamos a estar ahí trabajando con ellos, acompañándoles en muchas cosas, así que no les pierdan la huella. Hermanos Amaros Sonido Mixer, ¿algo que quieras decir a la gente de tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mira, nos pueden encontrar ahí en Facebook como Hermanos Amaros Sonido Mixer, ahí tenemos la página en Facebook, y pues en el WhatsApp, que es el 2224690282 de su servidor, para atenderlos. Y pues vienen muchos proyectos buenos para la gente, a hoy estamos trabajando un poquito, haciendo las transmisiones, para llevarle el sabor y la música hasta sus casas. Pues un saludo a toda la banda, próximas fechas, nos vemos de aquí ocho días, aquí en el Salón de la Alegría, nos vemos allá en San Pablo del Monte, pues en varios lugares donde nos están abriendo las puertas para llevarles la música y el ambiente de los sonidos hasta su casita. Ahí está, pues ya lo dijo mi buen amigo Mixer, los hermanos Amaros, búsquenlos en sus redes sociales, búsquenlo en las plataformas, búsquenlo donde ustedes quieran, agréguenlos en Facebook, denle like a la página, denle like a los videos en YouTube, compartanlos, escuchen la calidad que trae Sonido Mixer, vean la producción que está manejando, y pues bueno, sin más ni más, queremos invitarlos a que sigan la música de los sonidos, sigan el ambiente sonidero, sigan disfrutando desde su casita, porque ahorita pues no pueden disfrutar, porque pues estamos en tiempos todavía de contingencia, así que sigan los protocolos de sanidad, de seguridad, y pues bueno, escúchenos, escúchenos en su casita, en el YouTube, en Facebook, entren, busquen la música que nosotros estamos trayendo, estrenos, estamos proyectando la mejor música, nosotros estamos llevándoles el sabor como se pueda llevar ahorita en estos casos de cuarentena, de contingencia, pero seguimos dándole, seguimos dándole al ambiente sonidero, para que tú sonidero no te pierdas de nada, lo que está aconteciendo en este mundo, en este tu mundo, en esto que lo haces tú, así que sin más ni más nos despedimos, mi Sonido Mixer, nos despedimos el de los hermanos Amaro, gracias por habernos aceptado esta pequeña entrevista para la gente, para que la gente lo siga, ahí está detrás de cámaras, está nuestro amigo, hermano, de... tú preséntalo. Pues, un amigo hermano... Está ahí detrás de las cámaras, ¿no? A mi hermano Orlando, que está aquí detrás de cámara. Así que, pues sin más ni más, les agradecemos, sigan las redes sociales, sigan la página, y ahí estamos para lo que se les ofrezca, Sonido Mixer, República Sonidera TV, llevando a lo mejor del ambiente sonidero, estás en el mejor lugar, República Sonidera TV. ¡Gracias!